Hola a todos, en el vídeo de hoy os quiero enseñar cómo estoy trabajando la piel últimamente una vez tengo la base de maquillaje aplicada, cómo matizo y cómo le estoy dando un poco de volumen al rostro porque la verdad es que últimamente no estoy haciendo el contouring como tal sino que bueno, le di un poquito de volumen con bronceador y bueno quiero explicaros un poco este paso de la piel que para mí es súper importante porque me gusta una piel bastante natural en los maquillajes que realizo así que si os interesa y os apetece ver cómo lo hago, pues vamos allá con este vídeo bueno, ya llevo la base de maquillaje aplicada, hoy me he puesto esta de Born This Way de Too Faced y el tono que utilizo es el Warm Nude como corrector llevo dos mezclas, para tapar la oscuridad de la ojera he puesto el supracolor de Kryolan en el tono 576 y después para fundir un poquito con la base de maquillaje he utilizado el Fit Me de Maybelline que está ya súper borrado en el tono 20 lo que pasa cuando aplico la base de maquillaje, al menos en mi piel, con mi edad y demás es que me aparecen unos pliegues súper feos, entonces tengo que matizar bien el rostro y además mi piel tiene tendencia a que saca grasa a lo largo del día tengo el poro dilatado y esto hace que mi piel brille mucho a lo largo del día haciendo un zoom horrible podéis ver los pliegues de los que os hablo me he aplicado la base hace 10 minutos más o menos con los correctores y demás y enseguida me salen plieguecitos, entonces me gusta que toda la piel quede lo más uniforme posible lo que utilizo para la zona de la ojera es siempre un polvo suelto y bueno, tengo varios que me gustan, entre ellos el de Urban Decay que bueno, ya creo que ya no lo hacen son los Razor Sharp, pero también podéis utilizar ahora los polvos Naked Skin que son súper similares, es un polvo muy muy finito pero el que más utilizo últimamente son los Primed Poreless de Too Faced el truco es ese, que sean súper 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 finos mi brocha favorita para aplicar este tipo de polvos es la 140 de Make Up For Ever tiene mucho pelo, es muy suave y es bastante grande por lo que para la zona de la ojera, digamos que lo cubre todo de una pasada incide muy bien dentro de las arruguitas y el polvo se queda muy muy bien sellado y muy bien fijado si ya habéis aplicado la base de maquillaje como yo y ha pasado un ratito con una esponjita tipo Beauty Blender, esta es la lágrima de Burlesque pues doy unas pasaditas, que también lo podéis hacer con el dedo dar unas pasaditas para que se quite el exceso de maquillaje pero bueno, me gusta mucho con la esponja porque así también se fija y tenéis dos opciones, o bien la brocha o con la misma esponja un poco húmeda hacer el baking que dicen ahora las americanas que es coger el polvo y matizar directamente y luego con una brocha quitar el exceso pero para un maquillaje así un poco más de diario sin meternos en tanto tanto producto lo voy a aplicar directamente, entonces cojo el polvito con la brocha y una vez ya tenemos la zona limpia o con la esponjita o con el dedo a toquecitos para que se impregne bien el producto matizo la zona de la ojera siempre me gusta también subir por la zona del párpado igual quito los pliegues que me haya podido dejar la base de maquillaje y tampoco es mucha cantidad de producto con lo que queda en el pincel ya matizo todo el párpado no sé si podéis apreciar la diferencia porque yo en el monitor pequeñito no lo veo pero en el espejo sí que lo veo toda esta zona está mucho más limpia y como más suave y no se nota tanto los pliegues me gusta mucho más hacerlo con polvo suelto que con polvo compacto el resultado me gusta muchísimo más y este polvo en concreto no hace pantallazo de flash ni nada de esto el que os digo siempre que tenéis que tener cuidado es el de Make Up For Ever los polvos blanquitos de Make Up For Ever son estupendos, matifican súper bien pero en foto es horroroso porque es que hace un efecto, no sé, diría mapache pero es justo lo contrario, vamos refleja muchísimo la luz me gusta también utilizar este polvo para la zona T porque es donde más brillo a lo largo del día entonces justo entre las cejas aplico un poquito con el mismo pincel en esta arruguita que yo ya tengo mis 32 aquí, hola, ¿qué tal? pues igual, primero con la esponja difumino el maquillaje que me haya podido quedar en la arruguita igual a toquecitos matizo un poco sobre todo es eso, que no me salga la arruga a lo largo del día si por ejemplo tenéis marcado el Rictus pues también os recomiendo que hagáis eso que primero quitéis el exceso y después maticéis esa zona donde vosotros veáis que va a salir el poro las arruguitas y demás matizad con este tipo de polvo suelto que queda muchísimo mejor siempre he estado muy obsesionada con los brillos en la piel esto que os digo de los brillos a lo largo del día siempre he ido con papelitos matificantes en el bolso la verdad es que he sido bastante obsesionado pero últimamente estoy un poco más tranquila en ese aspecto los polvos que estoy utilizando para el rostro son los Mineralize Skin Finish de MAC en el tono Light Plus lo que tengo es una borlita metida de estas, pues las compras en MAC sueltas de estas borlitas y cuando quiero matizar de otra manera que no sea con este polvo como os he enseñado ahora más específicamente en esas zonas pues con la borla directamente me aplico en esta zona que es donde os he enseñado que más se me dilata el poro a lo largo del día pero al hacerlo como lo he hecho hoy específicamente pues lo que hago es que con una brocha directamente aplico el polvo por todo el rostro y esta es la Pro 01 de Burlesque la verdad es que no hago mucho tap 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 no lo aplico a toquecitos porque tampoco quiero que quede muy mate la piel entonces simplemente arrastro un poquito pero se va sellando el polvo arrastro suave para que no me arrastre la base de maquillaje y veis que es algo muy sutil no me pongo mucha cantidad de producto no me gusta que la piel se no te cargara como os comentaba no estoy marcando muchísimo las correcciones últimamente en el rostro pero si que doy un pelín de forma y un poquito de bronceador estamos en noviembre pero la verdad es que todavía hace mucho sol y no he conseguido despegarme este año todavía del bronceador no se por qué pero no lo he conseguido sigo utilizando los polvitos de Too Faced tengo varios ahora mismo el Endless Summer es un tono tostado pero no llega a ser la oscuridad de un bronceador ni tampoco tira naranja la verdad es que queda bastante natural la piel y me gusta mucho y lo que hago para que me quede bastante difuminado es aplicarlo con la brocha Powder Brush de Real Techniques es en plan una brocha gigante que tengáis pues esta la verdad es que está muy bien lo aplico como si fuese corrector así que le doy un poquito justo por debajo del pómulo pero al ser tan grande me va a quedar muy difuminado sin quedarme exactamente el pómulo marcado y veis que es un tono que sí que broncea pero tampoco es una barbaridad o sea no se nota que es bronceador en sí sino que se integra bastante bien con la piel marco mucho en la zona del pómulo y después se estira hacia el cuello para que no queden cortes pero veis que a pesar de que yo soy muy blanca no se nota el corte siempre aplico también en el nacimiento del pelo me gusta que parezca que la frente está un poquito morena y termino de repartir un poco por la nariz y esta zona de la mejilla pero con lo que queda en la brocha ya no aplico cantidad de producto pero sí que se integra todo muchísimo mejor veis que no tengo el pómulo marcado como si hubiese cogido un Sculpting Powder o algo así sí que se nota un poco pero no he querido marcar muchísimo las facciones como colorete estoy usando mezclas que me gustan mucho a lo mejor un tono tostado y siempre acabo en la zona de la manzanita con un tono rosa fucsia que no es tan intenso una vez se aplica pero sí que deja un tono de salud a la piel que es precioso el tono melocotón que voy a utilizar es el tono Gilda de Nars voy a utilizar la Blush Brush de Real Techniques os lo conté hace poco que la recuperé del cajón que estaban como olvidadas las brochas de Real Techniques y les estoy dando mucha caña lo aplico justo por encima de donde estaba aplicando el bronceador y bajo un poquito también a la zona del bronceador al ser una brocha también muy grande se queda todo muy integrado en la piel y eso me encanta y este es el tono Gaiety de Nars también y es el que aplico en la zona de la manzanita que veis que no queda tan rosa como parece pero le da un toque de salud al maquillaje y a la mejilla que me gusta muchísimo es un tono muy frío y hace un contraste muy grande y me encanta para terminar con la piel lo que hago es aplicar el iluminador siempre es como el último paso de la piel el que voy a utilizar hoy es un poco complicado es el Jubilation de Nars es de la línea Dual Intensity y como se lo vi en un vídeo de Analbiol yo lo uso también junto mezclo los dos, me gusta muchísimo se puede utilizar tanto en seco como en mojado y a mi la verdad es que me gusta mucho en mojado podéis utilizar un spray con agua o por ejemplo yo lo que tengo aquí es un agua refrescante de Sephora y es lo que voy a utilizar y para este tipo de aplicación utilizo la brocha Pro 29 de Burlesque que es una mofeta pequeñita mezclo los dos productos y primero lo aplico a toquecitos justo en la zona alta del pómulo donde mayor intensidad quiero de iluminadores que es súper bonito y después difumino con la puntita muy suavemente es una pasada es de estos iluminadores que tienes que tener cuidado si no quieres acabar pareciendo Cleopatra por ejemplo me gusta aplicar también un poquito en el centro de la nariz ya con lo que queda en la brocha en la puntita, en la parte baja justo por encima de las cejas donde tengáis el punto alto de la ceja pues ahí un poquito muy suave y como siempre pues en el arco de pupido y en principio así quedaría la piel como estoy trabajando la piel últimamente después de la base de maquillaje si queréis ver como he aplicado la base de maquillaje y los correctores os dejo por aquí un vídeo también en la caja de información por si lo queréis ver y nada más espero que os haya gustado espero vuestros comentarios con el tipo de rutinas que utilizáis vosotros que me gusta mucho también saberlo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Ciao!